Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Gerald Confianza. Un placer tenerte en el canal. El día de hoy quiero compartirte una entrevista poderosa. Si tú alguna vez has querido vivir de publicar un libro, o más bien dicho, o sea, primero publicar un libro, tenerlo presente en todas las cines digitales, generar ingresos recurrentes a partir de ello, mientras que ayudas a muchas personas alrededor del mundo, y también generas marca personal, si esa persona eres tú, entonces este video te va a encantar. Voy a estar entrevistando a Christian Natukouch. Es un estudiante del programa Ganinero con Libros. Es una persona que nos va siguiendo por un tiempo y también he tenido el placer de ayudarlo en el transcurso de este último año a empezar a generar ingresos mediante sus conocimientos en el mundo de la salud, de la salud un poco más holística. Y él aquí te va a compartir un poco de lo que ha vivido él en este proceso de crecimiento y en este proceso de incrementar sus ingresos y estar a punto ya de dejar un empleo. Esto a mí me llena bastante y espero que le puedas sacar muy buen provecho a esta entrevista. Él te va a compartir a ti lo que ha tenido que aprender para conseguir los ingresos que el día de hoy tiene, sus errores que cometió y cómo los supo sobrellevar y cuál es su visión ahora que tiene estos ingresos y cómo va a ir escalándolos con el tiempo. Espero que eso te guste. Si este tipo de conversaciones o información es algo que resuena contigo, dale clic abajo al botón de like, comenta, déjanos saber qué quisieras saber tú para poder crear contenido alrededor de ello. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hazlo, hazlo ya antes que te olvides. Y con eso, pues me despido. Nos vemos en el video. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos ahí? El día de hoy tenemos un gran invitado. Como ustedes saben, en el tema de la autopublicación, siempre tenemos personas que están iniciando y uno siempre busca vivir de su libro, vivir de lo que más le apasiona, vivir de lo que hace. Y aquí tenemos un gran ejemplo de ello. Y pues no podía evitar preguntarte, hermano, que nos des el honor de poder entrevistarte. Estamos con Cristian Natucoach, Natucoach, creo que es. Natucoach, Natucoach, sí. Es un amigo mío, también ha sido estudiante del programa, que el día de hoy está generando una cantidad muy interesante en ingresos a partir de libros que ha publicado. Son sobre 2.000 dólares, por lo que tengo entendido. Están en diferentes monedas, pero más o menos equivale a esa cantidad. Y tenía unas preguntas que quería hacerte para ver qué se podría, digamos, qué conocimientos, qué secretos se podrían obtener para alguien que recién está empezando en ello. Así que gracias, Cristian, por darte ese espacio. Es un auténtico placer estar aquí. Cristian, coméntame un poco. Inicemos la conversación que tuvimos justas ahorita, hace un poco. Me decías, hey, estoy a punto de dar el salto de posiblemente dejar un empleo. Coméntanos un poco de eso, cómo te sientes ahorita. Bueno, pues me siento, la verdad es que muy emocionado y un poquito impaciente, porque es como romper un poquito con todo lo que te han enseñado, con todo lo que has creído durante toda una vida, que tienes que estar metido en una oficina de 8 a 10 horas y nada, teniendo que estar limitado. Porque para mí, desde mi punto de vista, estar dentro de un trabajo es estar limitado. Yo desde muy pequeño soy una persona muy creativa, muy de escribir, muy de componer, muy de hacer ejercicio y soy una persona inquieta. Entonces estar sentado en una oficina delante del ordenador y todo eso me parece como como comprimir a una persona, como cortarle las alas. Y creo que no soy la única persona que siente así. Entonces verdaderamente ahora que estoy a puntito, a puntito, en cuanto vea cómo se comporta a febrero el mercado, es posible que acabe dando el salto al vacío. Porque en un año que le he podido dedicar a los libros, apenas dos, tres horas al día compaginándolo con el trabajo, pues en cuanto le pueda dedicar ocho horas va a ser fantástico. Lo sé. Y coméntanos un poco, o sea, este sueño de poder vivir sin tener que ir a un trabajo que justamente tú mencionas que te limita mucho en tu expresión, en lo que es uno como ser humano, tal vez es algo que tú tenías clarísimo que ibas a conseguir o es algo que ya has ido buscando mucho tiempo o cómo fue el proceso de tú poder llegar a un punto ahorita donde podrías en cuestión de menos de dos meses, tal vez ya tomar la decisión de dejar de trabajar. Fue un proceso muy complicado, fue más al grano, ¿cómo lo viste? Ahora, chicos, algo más que quiero comentar aquí es que al final del video voy a darles unas sorpresas, como un pequeño regalo de mi parte. Para todos los que me han ido siguiendo a lo largo de los años, tengo algo para ustedes al final. Así que miren hasta el final porque esto nunca lo he sacado y solo es por tema navideño. Bueno, la verdad es que supongo que a todos nos encanta la posibilidad de tener más opciones, ¿no? De poder viajar cuando tú quieras, de estar más tiempo visitando a un amigo tuyo que vive en otro país, etc. Pero verdaderamente el concepto de libertad financiera como que ha anidado en mi mente hace bastante poco, ya que antes de entrar al curso de GDL, de Gana Dinero con Libros, pues empecé diferentes proyectos para intentar conseguir acercarme un poquito a la libertad financiera. La verdad es que no fueron muy fructíferos y cuando vi lo de los libros, como que algo me tocó el switch, me encendió el interruptor y dije, guau, esto como que pega conmigo, ¿no? Yo soy de escribir, siempre he sido de expresarme y la verdad que algo me dijo, oye, esto es interesante, esto es bueno, es un negocio que no tiene riesgos, que es simplemente echarle horas, echarle tu tiempo, que en caso de que mañana dejase funcionar, las pérdidas no existen, entonces es el dinero que tú le eches, me parece que es un negocio redondo. Entonces, verdaderamente entré en esto, entré con mi mujer y poquito a poco fuimos construyendo, evidentemente tuvimos nuestros fallos, nuestras pérdidas, por así decirlo, pero fueron mínimas en comparación con eso, que ya están totalmente subsanadas. Y poquito a poco, cuando vi viendo cómo esto iba evolucionando, iba tocando las teclas adecuadas, iba creciendo, 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 a medida que le iba metiendo más dinero, dije, guau, esto suena ya a libertad financiera, ya no es que yo lo esté buscando, ya parece como que me está buscando a mí, y yo he cambiado totalmente la mentalidad y estoy realimentándome de esa positividad y de esa abundancia que viene para poderla compartir como pueda con quien sea. Qué impresionante lo que mencionas, Christian, de verdad que cuando uno toma en consideración tal vez lo que hay afuera se tiene que hacer para ganarse la vida, el poder trabajar independiente de eso, desde la comunidad de la casa, saber que el siguiente mes va a entrar dinero, pues es algo que emociona bastante y de verdad le cambia la vida a mucha gente. Pero así como ahorita es algo que estás viviendo, hay mucha gente que tal vez lo ve muy lejano. Tal vez como tú mencionabas, o sea, la libertad financiera la tenemos ahí un poco lejos desde el inicio, pero luego es como que, guau, ya está aquí tal vez a la esquina. Para las personas que aún lo ven un poco lejos, ¿qué tips les darías tal vez a nivel de mindset y también a nivel de cosas que tú has hecho, pues en concreto en tu negocio que te han ayudado? Pues en función de mindset, pues yo diría que es muy importante lo de visualizar. También hice caso de tu consejo, me leí el libro de Piensa y hágase rico, espectacular. Entonces las visualizaciones, las afirmaciones, incluso delante del espejo, repetir yo soy feliz, yo soy saludable, yo soy abundante, recibo toda la abundancia, la salud y la felicidad del universo porque soy uno con él. O yo voy a conseguir 2.000 euros al mes en libros. Estuve como una semana o dos con mi mujer plantándonos delante del espejo y repitiéndolo. Vamos a conseguir 2.000 euros al mes en libros en diciembre. Y lo más loco es que solo lo hicimos durante una semana. Y ahora de repente, me acuerdo de todo esto dos meses o así después y digo, wow, llegamos a los 2.000 y los pasamos. Tendríamos que haber seguido visualizando y quizá un poquito más, ¿no? Pero bueno, eso para el peldaño siguiente. Entonces es muy importante tener en cuenta que nuestro subconsciente ha sido totalmente adiestrado y totalmente programado de una manera que no nos hace mucho bien, ¿vale? Ha sido totalmente limitado, ya sea por la publicidad, ya sea por competir con otros en el colegio, ya sea porque nos han hecho enfrentarnos contra nuestros iguales, nos han separado en culturas, en partidos políticos, en equipos de fútbol, en ideologías, en clases sociales, en países, en razas, cuando solo hay una raza que es la humana. Entonces, todas esas etiquetas, esos límites, hay que votarlos bien lejos, de verdad. Hay que mandarlos a paseo y vivir una vida sin límites. Hay que centrarse que tenemos muchísimo potencial y no olvidar que cada uno de nosotros tiene un maravilloso don, tiene muchísimos talentos y tiene cierto tipo de inteligencia que otros no tienen. Eso sería un poquito en cuanto a mindset. Ahora, en cuanto a conceptos que a mí me hayan funcionado, probar, probar, investigar, probar una cosa, probar otra diametralmente opuesta. ¿De acuerdo? Pruebas un nicho que a lo mejor vaya contigo, como el de desarrollo personal o como el de música o como el de poesía o cualquier cosa que te venga bien. O si no, una cosa que a ti te motive. Vas, libros debajo del contenido, venga, pues de superhéroes, de elefantes rosas en un lago, elefantes rosas bebiendo, cualquier cosa. Ve probando, investigando nichos, como dice Gerald exactamente, que tengan pocos competidores, que tengan buenas ganancias y que represente la palabra clave esos primeros libros que están vendiendo y probar, experimentar uno y otro y de repente, eventualmente, vas a dar con un nicho correcto, adecuado, que va a vender. Entonces, es como tú nos has dicho, pues sacas otro libro de la misma marca, del mismo seudónimo que sea parecido, del mismo nicho, pero otro, la continuación, una serie, etcétera, etcétera. Y así, mientras vas probando con otro nicho y otro nicho y de repente, suena la flauta, tocas la tecla adecuada y descubres otro y otra vez, vas y copas todo el territorio y creas otros cuatro o cinco de ese nicho y vas ganando más, más, más. Y mientras, también puedes ir haciendo marca. Puedes ir haciendo marca tú y si no te crees fuerte en la cámara, pues pagas a alguien para que te haga contenido que hay muchos profesionales muy buenos en Workana para que hagan sus enlaces, sus posts con imágenes o frases que tengan pegada o lo que sea. Entonces es eso, no desistir, probar una cosa y otra. Todos tenemos fracasos, es fracaso tras fracaso hasta la victoria final. El fracaso es el que te enseña. Entonces, no hay que restarle valor al fracaso o malinterpretarlo. Es algo súper positivo, son lecciones buenísimas que no me quiero enrollar más, pero eso es un poquito lo que yo he experimentado. Wow. Me parece muy inspirador lo que comentas, Cristian. De verdad, tienes un nombre de expresión. Yo, hacia más allá, fuera de la entrevista, me quedo impresionado por lo que estás haciendo y sé que es el inicio de algo muy grande porque tú ya tenías, pues, cierta pasión por ayudar a otras personas en el ámbito natural. También te sigo en las redes sociales de lo que estás haciendo. Entonces, pues, con mayor apalancamiento, pues, mayor alcance uno tiene. Sé que se vienen buenas cosas también en ese aspecto. En algún momento, Cristian, tú como que pensaste, hey, tal vez esto no es para mí. Hey, tal vez, no sé si seguir o no. Porque esta es una parte, digamos, que a uno, cuando recién empieza o incluso en el camino, siempre le llegan las dudas, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso y cómo llegaste a persistir pese a ello? Sí, yo tuve un momento que creo que fue con el primer libro que hicimos de bajo contenido y le metimos bastante publicidad. Ahí fue donde cometí yo un poco el error. Será un poco con todos mis respetos, ¿no? Y también es un poco ataque hacia mí, pero es un poco como mentalidad de pobre en cuanto a aquel que inicia un negocio y empieza a comprar todo el mobiliario de diseño, lo pinta todo de lujo, pone suelo de marzo, mármol, se pone a gastar cuando ni siquiera tiene negocio. Entonces yo con un libro que todavía no sabía si vendía, le metía full a la publicidad, le metía manual, le metía auto, le metía productos y me gasté un pastón. Lo que para mí era un pastón, me gasté como 300 euros en publicidad y creo que no obtuve ni 20 o ni 30. Fue duro. Fue duro, la verdad es que me dio de lleno y fue como guau, tuve ahí un momento como de medio bajón. No sé si llegué a pensar esto no es para mí, pero posiblemente pensé igual este nicho no es para mí, no es para nosotros, vamos a por otra cosa. Y nada, pues lo que hice fue ponerme a escribir mi libro. Me puse a escribir mi libro que he pasado toda una vida queriendo escribir un libro. es un libro un poquito de desarrollo personal, de salud, mente y alma, que son cosas que he aprendido como naturópata, como vegano, cosas que sé que funcionan, conceptos muy poderosos como ayuno intermitente o limpieza hepática o de hígado, alcalinidad y otras cosas también que nos hacen un buen mindset, nos hacen una buena programación cerebral, una programación positiva del subconsciente y tiré mi pequeñito ahí al vacío, también lo publiqué en diciembre de ese mismo año, como tres meses después de eso y bueno, la verdad es que vendió bastante bien, fue bestseller de categoría, todo eso y nada, pues luego fue otro y luego fue otro y luego fue otro y de diferentes nichos y cosas que no tenían nada que ver conmigo y acabé en Workana, tuve que probar con diferentes escritores, creo que fueron al final cinco o seis hasta que encontré una escritora buena, buena, buena de estas que apenas tenías que leer el libro y poner alguna comita, alguna cosita que daba gusto leerlo y con ella me he quedado y así estoy. Qué genial, qué genial, me leo bastante, Cristian, aquí para ayudarte y subirte en todo lo que vayas haciendo y qué bonito también que persististe, si no, no podríamos tener la oportunidad de conversar el día de hoy pero en verdad te lo ganaste completamente. Cristian, una pregunta, espero no incomodarte pero muchas personas pues al ver esas entrevistas y también cuando yo me pongo en lugar de ellos, cuando recién iniciaban el mundo del emprendimiento como autor, como autopublicador o en general, siempre hay personas allá afuera que dicen una cosa y no necesariamente es así y ayuda bastante poder mostrar un resultado justamente porque es algo inspirador, es algo a lo que la gente dice wow, si yo ganara dos mil dólares al mes del internet sin tener que ir a trabajar eso sería pues algo que me cambiaría la vida rotundamente y si es que podemos inspirar a gente de esa manera pues por mí está bien, no sé si te molestaría compartir más o menos tus ingresos que has ido generando los últimos 30 días para ello no tengo ningún problema será un placer yo entiendo y es normal es lógico desconfiar y más aún con todo lo que tenemos de información ahí fuera pero encantado estoy mira aquí lo tienes ahí está no sé si lo están viendo ok ahora sí se ve ahora sí se ve para los que no para los que no conocen prácticamente lo que es es el tablero de KDP donde uno puede percibir las regalías generadas en los últimos 30 días de distintos mercados ahí ven el mercado.com el mercado de reino unido .co.uk de Alemania de Francia de España Italia Holanda y en fin los demás países ahí gracias gracias Cristian por mostrarnos bueno exactamente de manera referencial para que ahí si nos está viendo algún autor algún escritor algún posible emprendedor que quiera autopublicar libros diga hey o sea es posible si alguien pudo hacerlo pues por qué yo no y esa es la idea que queremos compartir en caso de éxito aquí Cristian tendrás algún otro mensaje o comunicado que le quieras dar a la persona que está empezando esto que tal vez ya es parte de la comunidad es un estudiante tal vez como tú lo eras hace unos meses atrás cuando estabas justo en ese digamos en esos intentos tal vez uno no sale como esperaba al inicio qué mensaje le darías a esas personas pues le diría que fije su vista en el objetivo final que fije su vista en el objetivo final y si es posible que haga algo algo que a lo mejor yo no hice y que estoy empezando a hacer ahora y es que te fijes objetivos que te fijes mini objetivos que te pongas una lista de tareas que intentes escribir o diseñar o buscar escritores todos los días que intentes dedicarle por lo menos dos horitas a tu negocio mínimo al día si no es más ¿vale? entonces viendo la vista en el objetivo final tú tienes por ejemplo un objetivo final de facturar dos mil al mes entonces yo sé que para facturar dos mil al mes tengo que fabricar por lo menos pues eso ponle 20 libros que me hagan 100 al mes ¿vale? entonces bueno pues vamos primero a por el primer libro ¿verdad? el primer libro ¿qué? buscar nicho pa 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 busco el nicho venga a escribir diseño la portada entonces ve poniéndote tu lista de mini tareas para que tú también veas que vas cumpliendo objetivos que vas moviéndote hacia adelante que vas que estás avanzando ¿vale? porque entiendo que a veces parece que hay es tantísimo el volumen de trabajo que apabulla ¿no? que te quedas como un poco bloqueado wow todo lo que hay que hacer para llegar hasta ahí pero las mejores cosas de esta vida requieren de esfuerzo y verdaderamente es que si fuera fácil no merecería la pena o por lo menos seguro que no lo valoraríamos igual entonces yo creo que es un poquito eso montarte una buena lista de tareas de mini objetivos que ir logrando poco a poco diariamente mensualmente o semanalmente hasta que llegues a conseguir ese primer objetivo fuerte que deseas lograr cristian cristian muchas muchas gracias por este tiempo que te has dado con nosotros gracias por compartir con la comunidad voy a dejar tus redes sociales aquí en las descripciones abajo para que la gente te siga aquella persona interesada en aprender cómo vivir una vida más saludable no solo a nivel pues corporal sino mental y en verdad en todos sentidos siga con la cristian y verdaderamente soy un fan también tuyo hermano yo conozco muy poca gente que se expresa de la manera que tú te expresas y ahí veo un talento también muy muy poderoso cristian muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente es un placer hermano estamos en contacto nos vemos gracias a ti ok espero que les haya gustado esta entrevista déjame comentarte algo hace poco yo me puse a escribir un libro llamado vive de tu libro un libro donde yo enseño prácticamente todo lo que yo sé sobre cómo tomar un libro de autoayuda de no ficción publicarlo en amazon y generar ingresos más no solo en amazon inclusive tener ingresos de múltiples plataformas en múltiples canales en múltiples formatos y así escalar los ingresos y verdaderamente uno puede que pueda vivir de sus libros está a un precio simbólico aquí dejo el enlace abajo es netamente por navidad yo he tenido personas que que para este mismo conocimiento pues han invertido cantidades muy elevadas más ahorita lo he decidido igual compilar todo en un libro para dártelo a ti en tus manos y que tú lo puedes aplicar y que este siguiente año pues hagas cosas distintas y puedas aprovechar la gran maravilla que es el internet para generar ingresos también con los conocimientos que tú manejas espero que te haya gustado este video de nuevo suscríbete activa las campanitas y deja un comentario si quieres algún otro tipo de información con todo lo que tiene que ver con autopublicación negocios digitales hotmart lo que sea inclusive criptomonedas aquí estoy para ayudarte un fuerte abrazo nos vemos vamos a ver